Bienvenidos un día más a Shonen Young, el día de hoy vamos a revisar el tomo con una de las mejores portadas de Jujutsu Kaisen. Así es, después de dos semanas, casi tres de hecho, que Panini se fue de vacaciones y que no habíamos tenido publicaciones semanales, finalmente volvió esta primera semana de enero para volver a su publicación habitual. En este caso vamos a comenzar el año revisando el tomo número 14 de Jujutsu Kaisen, cada vez estamos más cerca de la publicación japonesa. Hace apenas un par de días acaba de salir el tomo número 18 de esta serie en Japón, así que ya estamos bastante cerca. También estamos bastante cerca del final del incidente de Shibuya, me parece que quedan dos tomos nada más. Pero bueno, vamos a empezar revisando la edición porque en este caso tenemos una portada muy buena. La verdad es que cuando yo empecé a juntar Jujutsu Kaisen, a coleccionar Jujutsu Kaisen, me puse a revisar las portadas y cuando veía esta no era de mis favoritas, me parecía un poquito desordenada, me parecía un poquito intensa. Pero la verdad es que conforme fui leyendo la serie y me fui acostumbrando más al estilo de dibujo de Gege Akutami, terminó pareciéndome una locura esta portada, me parece muy buena. Me parece que transmite muy bien la presencia de Tsukuna, lo que quiere intentar Gege Akutami en transmitir con este personaje. Y pues nada, la verdad es que los colores me gustan muchísimo, estos colores oscuros, azules y morados me gustan mucho. Tenemos en el centro al mismo Ryomen Tsukuna, el rey de las maldiciones, con unos cuantos dedos volando alrededor. Con el título de este tomo, que en este caso es el incidente de Shibuya, lo correcto y lo incorrecto. Este es un título bastante bueno, va bastante muy bien con lo que está viviendo Yuji Tadori en este tomo y en general en toda su vida, desde que se volvió hechicero de Jujutsu. Y pues nada, aquí abajo ya saben, el autor del poderosísimo Gege Akutami. Al retirar la sobrecubierta tenemos una vez más, por tercera vez consecutiva, los paseos Juju cancelados, en este caso cambiados por un quédate en casa, donde tenemos cada vez más gente usando cubrebocas. En el anterior solamente habíamos tenido a Goyo y en este caso se une más a Michiyaga a la fiesta de cubrebocas. En la portada interior tenemos un helado, supongo yo que Gege Akutami estaba comiendo o tenía hambre, porque tenemos la foto de un helado y en la descripción tenemos simplemente la palabra hamburguesa. En este caso pueden ver que en el helado tenemos a un pequeño Gege Akutami al fondo y enfrente un pequeño humano modificado de los que usa Majito. En la parte de atrás, pues también precisamente, tenemos un humano modificado por Majito, ya que la mitad de este tomo se basa básicamente en una pelea de él, en contra de varios hechijeros de Jujutsu. Vean, antes de pasar a la historia, me gustaría revisar algo que estuve comentando en los comentarios apenas ayer, recientemente, y es que debido a que la calidad de Panini estuvo subiendo mucho, en general los tomos de Jujutsu Kaisen de hecho me parece que son bastante buenos porque el papel es bastante blanco y aunque se transparenta, solamente se transparenta en contraluz, si tú lo estás leyendo normal pues se va a ver bastante bien. Pero también quería comentar específicamente que la encuadernación me está pareciendo bastante buena, se siente más duro de lo normal que otras series, se siente más rígido, como si las hojas estuvieran mejor adheridas y en general se siente bastante apretado el tomo, lo cual me gusta mucho y nada, nada más quería agregar eso. Pero bueno, vean, vamos a revisar las primeras hojas. Ya saben que Gage Akutami siempre incluye una imagen realista, de alguna forma, sobre sus personajes y los lugares en los que están. En este caso parece ser que es un hospital, bueno, eso me recuerda a mí. Aunque también parece una morgue por estos cajones que tienen en la pared. Y pues tenemos aquí a Yujita Dorit, que al parecer acaba de terminar de exorcizar una mala. Tenemos aquí nueve números del incidente de Shibuya, desde el capítulo 116 hasta el 124. Ya llevamos un total de 42 partes del incidente de Shibuya, me parece que en total son un poco más de 60. Entonces pues ya estamos en la mitad final de este increíble, increíble arco. Y como si no, tenemos aquí una ilustración bastante, bastante buena de Ryomen Tsukuna. La verdad es que Gage Akutami es muy bueno manejando las sombras y en este caso se ve bastante, bastante impresionante. Pero bueno, ahora sí vamos a revisar la historia porque pasan cosas muy importantes que aportan muchísimo a la trama. Y sin dejar de lado, obviamente, las peleas que son la característica principal de este manga. Así que nada, vamos a revisarlo. Empezando directamente con este panel doble, que la verdad es increíble lo que está haciendo Gage Akutami en esta obra. En este arco específicamente. Con este doble panel del meteorito que hizo Yogo caer encima de Tsukuna en Shibuya. Y pues tenemos la continuación, slash, el final de esta pelea de proporciones ridículas. La verdad que escaló una proporción completamente tonta. A lo que estaban acostumbradas las peleas de Jujutsu en este caso ya se tiraron un meteorito encima y explotaron edificios. La verdad es que escaló bastante, bastante bien esta pelea. Y pues aquí es donde empezamos a entender un poco más a las maldiciones y lo que querían, o más bien en lo que creían. Vemos aquí como a través de un diálogo nos dan a entender que realmente ellos no buscaban nada malo. Solamente era en contrario a lo que la humanidad quería. Y también nos enteramos que Mahito es el más poderoso de todos. Yogo lo sabía, por eso fue que él decidió hacerlo su líder. Recuerden que esto nos lo dijeron desde un principio. Nanami nos recordó que Mahito era una maldición bastante joven. Y que el hecho de haber nacido directamente como una maldición de grado especial lo hacía bastante peligroso. Porque su potencial de desarrollo era bastante, bastante grande y podía llegar a ser alguien muy, muy peligroso. Y el hecho de que alguien como Yogo, que es equivalente a 8 dedos de Sukuna, que es más o menos la mitad del poder de Sukuna. Sea capaz de reconocer con todo lo egoísta, con todo lo egocéntrico que era. Que sea capaz de reconocer que Mahito era más poderoso que todos ellos. Pues nos da a entender un poco del verdadero poder de esta maldición de grado especial. Pero bueno, todos sabemos que cuando empiezas a empatizar con el villano es cuando ya se va a morir. Que es básicamente lo que ocurre. No sin antes recibir este pequeño halago del río Men Sukuna. Aceptando que él es una persona fuerte. Y reforzándonos una vez más que Sukuna no es precisamente alguien que quiere la destrucción. Sino más bien es alguien que busca solamente sus instintos. Satisfacer sus necesidades. Un hedonista hecho y derecho. Por lo que realmente no busca exactamente hacer el mal. Sino simplemente es la forma en la que él es. Es la forma en la que él actúa. Y mientras alguien sea fuerte se lo va a reconocer. Aunque obviamente también es fan de hacer sufrir a la gente. De masacrar a las personas. Y es por eso que yo siento que este arco está desarrollando muy bien a Sukuna. Pero bueno, después de esta pelea es cuando finalmente empezamos a recibir información. De la demás gente que había estado en este manga. Y que no sabíamos nada de ello. En este caso este monje que había estado desde el principio con las maldiciones. Finalmente es identificado. Y lo reconoce el mismísimo Sukuna. Lo reconoce como Urahume. No sé si es un ella, no sé si es un él. Pero a este monje lo reconoce y parece ser que llevan mucho tiempo sin verse. Y que era uno de sus antiguos secuaces. La acción se traslada directamente hacia la pelea entre Fushiguro y este hechicero maldito. Donde también tenemos una pequeña explicación. De por qué demonios absolutamente todos confían demasiado en Fushiguro. O más bien tienen sus esperanzas en él. Sabemos por qué Sukuna lo reconoce. Por qué Goyo lo reconoce. Y lo que pasa es que nos explican aquí. Y nos explica Goyo que alrededor del año 1600. El líder de su clan en ese entonces era un heredero de los seis ojos y de la magia de límite sin límite inferior. Al igual que él. Y el líder de la familia Zenin era el heredero de la magia de las diez sombras de Shikigamis. Y termina explicando cómo estas personas terminaron matándose una a la otra en una batalla. Por lo que se nos da a entender que la magia de Fushiguro es completamente comparable con la de Goyo. A pesar de que a Goyo se le veía como esta deidad. Es entonces que nos deja ver que Megumi puede tener este desarrollo al mismo nivel que él. La verdad me parece bastante bien. Es justificable todo el respeto que se le ha tenido a Fushiguro. Y me parece interesante que en este caso no sea el protagonista el elegido por Dios. El que puede resolver todo. El más fuerte de todos. La verdad que es bastante, bastante refrescante. Aunque se trata de un cambio tan pequeño. Y pues bueno se nos da una pequeña vista del poder del que se habla. Ya que se libera este Shikigami. Que era en el que Fushiguro había estado intentando liberar desde hace mucho tiempo. Aunque sabía que iba a terminar falleciendo después de que lo invocara. Y se nos explica que se trata de Mahoraga. Espada de 8 empuñaduras y general divino del precepto divergente. Licenciado, ingeniero. Nada más les faltó ponerle ahí. Pero básicamente se trata de un Shikigami bastante poderoso. Del que nunca nadie ha podido domar. Del que nunca nadie ha completado su ritual de purificación. Y es por eso que este hombre lo trataba de invocar tantas veces. Porque sabía que en el momento en que lo invocara. Cualquier persona con la que estuviera peleando. Se iba a ver envuelta en el ritual de purificación. Y pues no iba a poder ganarle. Iba a terminar muriendo. Al igual que él. Y pues como sabemos. Fushiguro es el Golden Boy de Sukuna. Este último no lo iba a dejar morir tan fácilmente. Por lo que decide aparecerse en la pelea. Y pretende destruir a este Shikigami. Para poder invalidar el ritual de purificación que se había iniciado. Obviamente inicia una pelea bastante fuerte. Bastante buena. Y tenemos un par de cosas que me llamaron la atención. En este caso por ejemplo tenemos este pequeño diálogo. Donde se nos explica que Sukuna estaba siendo atacado con una espada especial. Que estaba diseñada para destruir maldiciones. Y explica como si él fuera un espíritu maldito. Esa cosa lo hubiera vaporizado. Lo cual me deja pensando. Porque según yo Sukuna si era un espíritu maldito. Quiero creer que se refiere a que al estar en el cuerpo de Itadori. Él es más un humano que un espíritu maldito en este momento. Pero nada. Me parece bastante curioso este fraseo que utiliza aquí. Tenemos también una explicación de su poderosísimo sagrario del pandemonio. O templo del mal. Como le pusieron en el anime. Y se nos explica que este es una extensión de dominio completamente diferente. A la que los demás ocupan. Ya que los demás se preocupan más que nada por cerrar una barrera alrededor de su oponente. Y de ellos para poder tener ventaja. En este caso por la naturaleza de la hechicería de Sukuna. Sagrario del pandemonio no crea una barrera. Sino más bien busca extenderse lo más posible. Hasta donde su rango se lo permita. Ya que también nos explican un poco de las habilidades de Sukuna. En las cuales se encuentran dos. Que es el corte estándar que utiliza llamado dividir. Donde literalmente él decide dónde cortar y corta. Y después tenemos destazar. Que básicamente en cualquier lugar donde haya poder maldito de Sukuna. Él puede destruir sin ningún tipo de consideración. Sin ningún tipo de contención. Y este último es con el que comba esta expansión de dominio. Y es precisamente lo que ocurre. Y lo que más me gustó. Porque vean. Una vez más nos muestran el poco corazón que tiene Sukuna. Y lo poco que le importan las vidas en realidad. Aquí tenemos a dos personas hablando. Creyendo que ya estaba todo componiéndose. Porque no estaban escuchando tantas explosiones como al principio de esta pelea. Y ni siquiera han terminado de hablar. Cuando literalmente están desapareciendo por el poder de Sukuna. La verdad es que es una ridícula es lo despiadado que es este personaje. Obviamente buscando simplemente destruir a este Shikigami super poderoso. Y de paso pues termina destruyendo la hermosa Shibuya. Es así como termina ganando. Obviamente le costó. Le costó trabajo derrotar a este Shikigami. Ya que también ya estaba regenerándose una vez más. Y es cuando vemos por segunda vez esta técnica ritual. No sé cómo llamarlo. Y es capaz de volver a utilizar las llamas. Haciendo que este hombre gane la pelea. Por lo consiguiente salvando a Megumi Fushiguro de su muerte. Ah claro y matando a este pobrecito hechicero en el camino. Es aquí donde vemos la verdadera maldad de Sukuna. Un poquito más psicológica. Y donde inicia una muy mala racha para Itadori. Ya que Sukuna lo obliga a cambiar de vuelta. Y es donde él se da cuenta. Y entiende todo lo que acaba de ocurrir. Acaba de matar a un montón de gente. Acaba de ser el responsable de la muerte de muchos. Debido a que tenía esta idea de que él podía controlar a Sukuna. Y recuerda las palabras que Megumi Fushiguro le dijo en su tiempo. Sobre qué iba a hacer cuando sus ganas de proteger a los demás terminaran matando a más gente. Y es por esto que se termina derrumbando. Bastante bastante poderoso lo que acaba de hacer Sukuna. Tenemos después el cambio a la acción de precisamente Kento. Quien recordemos acababa de ser golpeado por las flamas de Yogo. Es por eso que está completamente quemado de la mitad izquierda de su cuerpo. Sin embargo y muy propio de su personaje. A pesar de estar en una situación deplorable. Es capaz de continuar peleando con este increíble dibujo de Kegakutami. Vemos como no importa cómo esté. Va a seguir cumpliendo su misión. Literalmente hasta el final. Y contrario a lo que él creía de proteger a Itadori. Se da cuenta de que no queda más que dejarlo en las manos del joven. La verdad un final bastante digno de este personaje. Y me gusta mucho que lo hayan matado. No nada más para causar impacto. Ya saben que es bastante común esto de matar personajes. Nada más para que la gente hable sobre la hora. Pero en este caso yo creo que es bastante conveniente su muerte. Porque nos muestra dos cosas. En primer lugar nos refuerza la idea de que Majito. Es la persona más poderosa de las maldiciones de grado especial. Y en segundo lugar y más importante a mi parecer. Es que termina reforzando esta nueva mentalidad que está teniendo Itadori. Ya que pasó de ser alguien que simplemente quería proteger a la gente. Demasiado inocente su meta para ser verdad. Alguien que ya está cargando un peso excesivo. Un peso de que no le correspondía y que él nunca pidió. Ya que está cargando con las muertes que ocasionó su cuna. Está cargando con lo que le pidió Nanami que hiciera. De terminar todo este problema. Entonces se está volviendo alguien bastante afligido por las situaciones. Y yo creo que esto va a propiciar una evolución muy buena del personaje. Pero bueno obviamente esto iba a desembocar en la pelea entre Itadori y Majito. Que era una pelea que había estado posponiéndose desde hace mucho. Que va a ser complementada por una pelea entre Kugisaki y un clon de Majito. Y la verdad me alegra mucho que tengamos más peleas de Novara. Porque en este arco había estado quedando un poquito rezagada. A diferencia de los demás protagonistas. Ya ven que estaban concentrándose más que nada en su cuna. En Itadori y en Fushiguro. Pues ya finalmente esta mujer vuelve a la acción. Y la verdad que de manera bastante oportuna termina siendo capaz de dañar a Majito. Tanto a su clon como con su versión original. Con su poder de resonancia. Es por eso que Majito se da cuenta que ya no tiene sentido seguir peleando de forma separada. Y es por eso que se junta a su clon y su versión original. Para poder enfrentar libremente a Itadori y a Novara. Donde parece ser que Majito logra tocar a Novara. Aunque esta última es capaz de protegerse. Y nos dejan el cliffhanger. Sobre si realmente le hizo algo esta maldición. Y terminamos el tomo con un poquito del recuento del pasado de Novara Kugisaki. Donde vemos aquí como se pone a jugar Smash Bros. Y de como se sentía atrapada o diferente del resto de las personas de su lugar de origen. Así que pues nada. Esto ha sido todo por el tomo número 14. Por la forma en la que terminó este tomo. Yo creo que lo siguiente va a ser 100% enfocado en Novara. Y la verdad me alegro mucho. Es uno de mis personajes favoritos de la serie. Y nada. Espero que también ustedes estén disfrutando estas reviews. Que les sirvan de algo. Ya vi algunos comentarios que si les sirven a la hora de saber que van a escoger. La verdad eso me emociona mucho. Y pues nada. Esta es la primer review que grabo en 2022. La verdad estoy muy emocionado por todos los mangas que se vienen. Vayan a revisar nuestras Young News pasadas. Donde hablamos un poquito de lo que se viene por parte de Panini Manga. Y de otros editoriales. Y pues nada. Ya saben que mi nombre fue Miguel Solís. Y nos vemos hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!